¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? Hemos elaborado un esquema o un organigrama para poder visualizar la distribución de los proyectos científicos y proyectos humanísticos dentro de cada uno de los parciales correspondientes al año lectivo dos mil veintiuno a dos mil veintidós. Como conocemos, el año lectivo dos mil veintiuno a dos mil veintidós tiene dos quimestres. El primer quimestre se va a dividir la unidad número uno y la unidad número dos y el segundo quimestre tiene la unidad número tres y la unidad número cuatro. Cada unidad corresponde a un parcial. Unidad uno viene el parcial uno, unidad dos, el parcial dos, unidad tres tiene el parcial tres y unidad cuatro, el parcial cuatro. ¿Sí? Por eso que aquí escribimos a lo largo del año escolar se elaborarán cuatro unidades didácticas, una por parcial. Estas unidades didácticas pueden desarrollarse a través de dos proyectos interdisciplinarios por parcial. Esta información la sacamos del instructivo de los proyectos interdisciplinarios. Entonces, en el primer parcial, eh, tenemos dos proyectos científicos y dos proyectos humanísticos. Aquí claramente dice en cada parcial se podrá desarrollar dos proyectos científicos y dos proyectos humanísticos. Es decir, que por quimestre se desarrollarán ocho proyectos entre científicos y humanísticos. Si aquí tenemos el primer quimestre y este segundo parcial también tiene dos proyectos científicos y dos proyectos humanísticos, contamos dos, cuatro, seis, ocho. Ahí están los ocho proyectos entre científicos y humanísticos. Ahora, así mismo pasa en el segundo quimestre, dos proyectos científicos para el parcial tres, dos proyectos humanísticos, y en la unidad cuatro, parcial cuatro, dos proyectos científicos y dos proyectos humanísticos. Aquí también nos dieron en el instructivo, se planificará la elaboración de ejecución de ocho proyectos científicos y ocho proyectos humanísticos para todo el año lectivo. Si ustedes observan, aquí están con color amarillo, dos, cuatro, seis, ocho. Ahí están los ocho proyectos científicos. Y de color plomo, dos, cuatro, seis, y ocho. Ahí están los ocho proyectos humanísticos. Muy bien, y la duración del proyecto interdisciplinar que puede abarcar de tres a cuatro semanas con los y las estudiantes. Cabe recalcar que los proyectos científicos están conformados por las siguientes asignaturas. Ciencias naturales, que comprende biología, física y química, matemática, lengua y literatura, emprendimiento y gestión, educación física e inglés. Y los proyectos humanísticos tienen las siguientes asignaturas. Estudios sociales, que es historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación cultural y artística, lengua y literatura e inglés. Bueno, acá es ya lo mismo, están distribuidos por cada proyecto científico y humanístico. Aquí entonces salen todos nuestros proyectos que vamos a trabajar durante el año lectivo dos mil veintiuno, dos mil veintidós, con nuestros estudiantes.